Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo chicos, es súper pronto y vamos a la grabación de mi Roll Yourself Que frío Para los que no sepan lo que es, el Roll Yourself es un vídeo que hacemos los youtubers como criticándonos a nosotros mismos Rapeando y cogiendo los comentarios negativos que tenemos en los vídeos O sea, que me vais a ver cantar, cantar, y criticándome a mí mismo, por si no lo entendíais Y me retó al Banta, así que el reto lo he cogido con muchísimas ganas y vamos ahora a grabar el Roll Yourself Espero que os guste mucho y nada, que lo compartáis y que os suscribáis y todo eso Ah, y muchísimas gracias a todos los bailarines que han participado en este vídeo, entre ellos Eric Y a Cuatro en Raya por grabarme y a Cristian Villanueva por producirme la canción Y eso es todo Estoy aquí para contaros mi historia, aunque si estáis suscritos os la sabéis de memoria ¿Qué dices? No me hagas reír, no le importas a nadie, te lo tengo que decir Hoy te pusiste un nombre muy normal, vas de original pero eres como un niño flipao por haber ganao un premio de mierda de que te asimilas Crees que eres claro, pero eres un ambiguo, con esa cara y ese pelo de príncipe antiguo Dijiste que te casabas con Laura en la cama y besas a Celopan para animarte a su fama Vas a T.O.Y coreografiando artistas, bailando con la suite y saliendo de revistas Y así, tú lo has de sacar, este ritmo no es tuyo, se lo sabes copiar El twenty songs tag, el whisper challenge, say anything y ahora el roast yourself Hazte los mismos tags que todos los demás ¡Qué coñazo! Y encima dos ediciones de GHSIMS Patrocina a Telecinco tu canal y de tu último proyecto te llamamos Opinar Heeeey, soy yo, soy yo Hey, soy yo, soy yo Hey, soy yo, soy yo Hablemos de mira que youtuber baila, que con tu docentrismo tapaste bien al banta Y todos queríamos ver a Ro en la red, editaste como el culo y solo se te ve a ti bien Ya deja de cobrar por publicitar productos que a ti ni te van a gustar Dices que odias salir y beber, ya anuncias cerveza, ¿quién te va a creer? Vas de moda los que te hizo lo que quiere provocar, probando otra página que nos quieres mostrar Cuando es realmente lo que quieres enseñar, es tu culo tu paquete que te empeñas en marcar Te gusta Harry Potter, ya lo sé, eres un pesao, con tanto vídeo friki ya nos hemos enterao Si cuando no sabes que hacer y necesitas un buen pajo, proba tu espejo japonesa, nos importan un carajo ¿Son novios? Pero si eres gay No, no es gay, me gusta bailar ¿Cuándo vas a hablarnos sobre tu sexualidad? Hola, ¿más de 40.000 suscriptores en el último mes y medio? Los has comprado con pesa, no hay otra posibilidad Pues reto a Kikillo Ah no, que ya nunca sube vídeos Bueno, pues reto a todo aquel que quiera hacer este vídeo